El uso de la palabra, el diputado José Luis Ramón. Todavía recuerdo aquella época de docente hace muchos años atrás, cuántos de mis alumnos eligieron seguir la tarea del emprendedor en un garage, cuando más grande, en un co-working. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa en los co-working? Hoy se desarrollan muchos emprendimientos que han generado muchos recursos para nuestra Argentina. Y eso se le llama, aquello que nació en el 2004, la industria del software, y en el 2019, este desarrollo que hicimos sobre la economía del conocimiento. Y la verdad que pensando cómo desarrollar económicamente una provincia como la que yo provengo, la provincia de Misiones, Río Negro, Santa Fe, lugares en donde la economía del conocimiento, el software, y todos esos adolescentes y jóvenes empezaron a desarrollar estas habilidades, la verdad que empezar a tratar el proyecto en el año 2019, en la primera batalla que tuvimos que dar para tener una ley como la que está devolviendo el Senado ahora, fue muy difícil. Y lo marcábamos en ese momento porque en el registro de la ley del software y en esa que se crea en la ley de la economía del conocimiento en el año 2019, había unas inequidades muy grandes. Sobre todo porque en esa manera de no escalonar los beneficios que se le otorgaban a los emprendedores, el problema más serio era que se estaba llevando adelante una reforma laboral y una reforma de los impuestos de manera encubierta que pagábamos todos los argentinos. Y hay un tema que es delicado, porque ¿a dónde iban esos beneficios? Bueno, esos beneficios yo me permití investigar un poco, porque en la Comisión de Comunicaciones y de Hacienda y Presupuestos tuvimos un debate con algunos colegas diputados que cuestionaban no, que es el 3 puntos del PBI, 0.03, 0.04. Yo les voy a decir una cosa, cuando se trató la del 2019, en la Cámara de Diputados no pasó por la Comisión de Hacienda y Presupuestos, hacía mucho ruido. Recién en el Senado se hace el análisis económico de lo que costaba esa ley sin hacer el escalonamiento y podía llegar a 3 puntos del PBI a asistir a esa reforma laboral impositiva encubierta. Y me puse a investigar durante los años 2014, 15, 16, 17, 18, quiénes se llevaron la mayor parte de la torta del registro del software y tiene un 23% de toda la torta de los beneficios, se lo llevaba la empresa Mercado Libre, sistemas globales el 8,87, Acentur, IAF Global, Red Link, Sociedad Anónima, todas empresas que se hicieron grandes, no porque el desarrollo intelectual y de emprendedor de sus dueños y de esos emprendedores fuere quienes le dieron esa capacidad de hacerse grande, era que el Estado argentino les estaba permitiendo compartir una porción muy grande de la torta que se repartía como incentivo. ¿Para qué? Para esos beneficios, el 40%, 60% del impuesto a las ganancias, la merma de los aportes patronales, bueno, todo lo que ya sabemos. Y entonces, ¿por qué yo creo que el Senado paró la pelota, eso como con una cancha de fútbol, viene la pelota con el pecho, la para y dice, ¿qué hacemos ahora? Hicieron el escalonamiento, algo que no ocurrió en la media sanción que dimos en esta Cámara. Y era un tema y nosotros lo planteamos, no es lo mismo y no es antiempresa, yo escuchaba a dos diputadas recién como si esto fuera el desastre de la economía del conocimiento, esta ley, todo lo contrario, lo que está permitiendo esta ley no es algo antiempresa, es que las empresas más grandes puedan tener un incentivo que les permita ser muy grandes para competir en los mercados externos. Y sobre todo, sí, no se van a ir, diputado Iglesias. Las medianas pueden tener un beneficio del 40%, pero ¿sabe qué? Las leyes y el chorro del Estado, que no es la asignación universal por hijo, sino que es la asignación del chorro del Estado, a estos señores muy grandes hay que dárselo a los emprendedores más chicos, porque es a los que hay que levantar para que se hagan grandes y en determinado momento puedan exportar. ¿Ahora sabe qué? ¿Ahora sabe qué? ¿Ahora sabe qué? Diputado, gracias. ¿Ahora sabe qué, diputado Iglesias? Queda a las claras... No haga referencias personales, diputado Ramón, si le llamo la atención al diputado Iglesias, no haga referencias personales. Disculpe, presidente. Siga con su discurso. Disculpe, presidente. Diputado, basta. Vivimos en una república en donde el estándar de la calidad de vida y de la producción y del desarrollo económico no puede estar concentrado. Estamos en un país en donde hay un 50% de pobreza. Estamos en un país donde la concentración económica del libre mercado, del libre comercio, sin control del Estado, sin control de estos señores que se apoderan sistemáticamente de las actividades económicas, son los grandes desarrolladores de la gran desigualdad que hay. Lo que está haciendo esta ley es poner el fiel de la balanza en su equilibrio. Eso es sano. Porque el emprendedor de verdad es al que hay que levantarle el estándar de calidad para que produzca su ejercicio intelectual para hacer economía del conocimiento. Y al más grande, darle un estímulo, se lo está dando la ley, nadie se va a ir del país. Las condiciones económicas de la Argentina, las condiciones sociales, la manera de vivir en la Argentina están muy por encima de todos estos agoreros del mal que dicen que las grandes y las medianas empresas se van a ir. De acá no se va a ir nadie. Aunque les cause gracia, señor. Por eso yo creo que esta inequidad, y les voy a dar números, porque en la comisión había números, 481 empresas. Del total de 481, el 1% de esa torta del registro se la llevaban 471. El 10% de la torta del registro se la llevaron 9 empresas. Solo una de ellas, el 23% de la torta, era Mercado Libre. No son sanos. En esta pandemia, esa empresa, fruto de decisión del Estado, no de sus dueños, ha multiplicado y duplicado la capacidad económica de esa empresa. Yo creo que es un tema. La ley está muy acertada, como ha venido del Senado, y por eso nosotros la queremos apoyar. Hay dos temas. Las empresas de telecomunicación y los laboratorios siguen atados del sistema del autodesarrollo. Porque si la ley es del software y de la economía del conocimiento, ni Mercado Libre, ni Despegar, ni Red Link, todo esto que se lleva la torta, hacían software ni economía del conocimiento. Y tampoco las empresas de telecomunicaciones y los laboratorios medicinales. Creo que ese es un grosso error que en su momento habrá que corregirlo. Y para finalizar, yo lo quiero cerrar con una reivindicación. Esta ley del año 2019 y la media sanción que hicimos hace muy poco acá, era injusta, porque aportaba a continuar y aumentar la concentración económica de una actividad. Y eso no es bueno. Esta ley es justa. El escalonamiento va a permitir que la mayor cantidad de los beneficios y el porcentaje de la torta no se distribuya entre 10, sino que pueda ser distribuido entre la gran mayoría de los emprendedores que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Ramón.